¿Te gustaría saber cómo tener tu Instagram de tu Android por uno al estilo iPhone con todas las fuentes, los últimos emojis de iPhone, la música y muchas otras opciones más? Entonces tienes que quedarte viendo hasta el final este video. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este canal. Hola mis chicos y chicas, ¿cómo están? Estoy feliz de estar una vez más por aquí ya que hace tiempo creo que no salgo en las cámaras. Pero bueno, estoy súper feliz de estar con ustedes nuevamente. Díganme en la parte de abajo en los comentarios si prefieren que yo salga en los videos o solamente mis manitas como he estado subiendo últimamente. Bueno, el día de hoy como habrán visto en el título del video, les traigo la nueva actualización de este Instagram estilo iPhone en nuestro Android. La verdad tiene unas funciones súper lindas, tiene los mismos emojis de iPhone en Android, la música también de estilo iPhone en Android y también muchas otras opciones más como guardar historias, guardar los posts, los reels y muchas otras que van a ver aquí en este video. Y antes de iniciar con este video, les quería contar que estoy haciendo unas compras en Temu con un súper descuento que sí o sí tienen que aprovechar. Y ahora sí, para poder hacer mis compras en Temu, les quiero mostrar esta página que se llama Letyshops donde van a tener un súper descuento por sus compras en Temu que ahora es lo que está súper en tendencia. En este caso vamos a ingresar a Temu que es donde yo voy a realizar mis compras. Y como ven, tenemos un cashback, es decir, un descuento que nos van a otorgar por comprar productos en su página que la verdad está súper bueno y tenemos que aprovecharlo. Temu tiene una gran variedad de productos, son mucho más baratos que los productos en las tiendas locales y puedes encontrar de todo. Además, puedes ahorrar todavía más dinero gracias a los descuentos, promociones y cashback. En mi caso, como ya saben, yo siempre voy buscando productos tecnológicos o también para mi uso diario. Miles de productos van a estar tirados de precio por descuentos de Summer Days en todas las categorías. Además, voy a ahorrar más gracias al super cash de Letyshops, en el que podrás obtener hasta 5 veces más cashback en Temu, es decir, hasta un 33.25%. Tienes que registrarte en Letyshops o entrar en la app desde mi link. Lo estaré dejando en el primer comentario fijado de este video. Y ahora sí, empezando ya con este video. Como siempre, lo único que van a estar haciendo, ya saben que es irse a la descripción de este video. Y donde es la descripción del video, simplemente van a tocar el título que les aparece y les va a abrir esta parte. Ahí donde dice el link de la app, en esas letras azules, ahí es donde ustedes van a presionar. Entonces le dan clic y les va a llevar a lo que es mi página web. Y se les sale esta parte donde dice desbloquea la noticia completa. No es ningún virus ni nada por el estilo, simplemente es un anuncio de mi página web. Le dan en ese botón negro que dice acceder al contenido y ver anuncio. Y van a ver un anuncio súper rapidito de 5 o 10 segundos. Y una vez ya haya pasado este tiempo, le dan en la X de la parte superior derecha. Y como ven aquí en la parte final, dice descarga aquí. Ahí van a presionar. Y una vez que presionan ahí en el botón de la descarga, les va a abrir esta parte. Que es el archivo que vamos a necesitar para tener el Instagram al estilo iPhone en este año 2024. Así que vamos a presionar. En este caso yo tengo la versión anterior. Si ustedes es la primera vez que la tienen, no hay problema. Se va a descargar igual. En este caso la mía se va a descargar encima de la que ya tenía. Le damos aquí en descargar y listo. Ahora sí, una vez que ya terminó de descargarse la aplicación, como pueden ver, dice que se va a realizar una instalación o actualización de la aplicación y no se perderán los datos. Le doy donde dice a instalar. Igual manera ustedes hacen lo mismo. Ahora sí, una vez que ya se instaló, como ven aquí, el mismo celular va a analizar que todo esté súper correcto. Y no se preocupen porque la aplicación no tiene nada de virus. Ahora sí, como pueden ver, ya tengo por aquí la aplicación que se llama Oninsta. Vamos a ingresar. Ahora sí, como pueden ver, ya ingresamos a lo que es nuestro Instagram. En este caso el color está así como en color noche o en color nocturno, en negro con naranja, pero esto lo podemos cambiar y configurar y está al estilo iPhone. En este caso para cambiar los colores nos vamos a ir a la parte de arriba. Esa que hay como una varita mágica. Presionamos ahí y nos vamos donde dice Onista Settings. Y aquí vamos a bajar y tenemos un montón de opciones que la verdad que están súper chéveres. Miren, aquí está. Solamente que están en inglés, pero traduciéndolas pues van a poder ver qué significa. En este caso nos vamos a ir a la que se llama Temas, Chain Tema. En este caso aquí, como ven, nos sale un montón. En este caso yo quiero un color rosadito con blanco. Le damos aquí en Restaurar Aplicación. Y ya va a ser el modo claro, pero con estos colorcitos fucsias o rosados. Que miren, la verdad que se ve súper, súper, súper bonito. Aquí ya lo están viendo. Vamos a enterar el perfil y así se ve súper bonito. Entonces ya saben que en esa opción de temas pueden cambiar el color de su Instagram y personalizarlo como ustedes quieran. Además de eso vamos a poder descargar lo que son los posts, los reels, videos, etc. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí a el Instagram de Dua Lipa. Y damos aquí en la flechita que está en la parte superior derecha. Le damos a Permitir Dispositivo. Y aquí podemos descargar la del carrusel o solamente la primera. En este vamos a dar las tres y listo. Bajamos por aquí. Aquí tenemos otra fotito. Y así ustedes pueden descargar la que ustedes quieran. De igual manera vamos a poder descargar también las historias. Por ejemplo, aquí entramos a esta historia. Damos nuevamente a la varita mágica que sale arriba. Y le damos donde dice Download Story. Y automáticamente se va a guardar la historia también a nuestro carrete de fotos. Para comprobar esto voy a ir directamente a lo que es mi galería de mi celular. Se descargó todos los videos que subió ella a su Instagram. Y también se descargó la historia. En este caso entré a mi perfil. También está descargada. Y lo mejor es que esto se guarda en buena calidad. O sea, en la calidad en que se subió, en esa calidad se va a guardar. Como pueden ver, está súper súper bonito. Así que de esta manera vamos a poder guardar los posts, los reels, las historias en nuestra galería. Además de eso, también en la parte de la varita mágica tenemos la opción de que no se pase a la siguiente historia. Le ponemos en On o en Off para que se quede ahí fija una historia y no se pase o se continúe a la siguiente. Como pueden ver, esa historia ha terminado pero sigue ahí. No se ha movido para nada. Entonces eso está súper chévere. Además podemos mencionar directamente a la persona, compartir la historia que eso está súper bonito. Y pues muchas otras opciones más. Vamos nuevamente a la varita mágica del inicio de nuestro Instagram. Tenemos aquí el modo fantasma que a mí me encanta. En este caso yo lo tengo activado. Ustedes lo pueden desactivar. Pero el modo fantasma nos va a permitir ver historias ocultamente. Vamos a ver historias y nuestros contactos nos van a ver que las vimos. Y bueno, tenemos muchísimas opciones más. Cuando entran a un Insta Settings van a poder encontrar muchísimas más. Tenemos la opción de privacidad. Como ven, para poner también una clave secreta a nuestro Instagram. Ponemos el chat en modo fantasma, las historias en modo fantasma, lo que les estoy diciendo. Incluso hasta los Lives. Podemos entrar a Lives y nos sale que estamos conectados. También tenemos nuestra actividad. Todo lo que hemos guardado se va a quedar aquí en lo que es esta parte del Instagram. Todos los posts, todas las historias que hemos descargado, los Reels, etc. Entonces eso está súper chévere. Ahora sí nos vamos a ir a las historias para que vean cómo funciona esto. Y cómo vamos a poder tener los emojis de iPhone en nuestras historias de Android. Simplemente aquí voy a agregar una imagen cualquiera. Y así vamos a escribir. Vamos a ir a la parte de los emojis. Y vamos a escribir muchos emojis. Como ahorita están viendo, la mayoría de emojis que estoy escribiendo salen en modo normal de Android. O sea, no están saliendo como al estilo iPhone. Pero una vez nosotros le damos en listo. En este caso voy a sacar el fondo. Le damos en listo y automáticamente se convierten en emojis al estilo iPhone. Como ustedes están viendo. Miren, no les estoy mintiendo. Ahorita les voy a enseñar también aquí en la pantalla. Por si no me creen. Miren cómo se ven de hermosos los emojis. Así que acá vamos a poder tener los emojis estilo iPhone. Y también vamos a poder tener todas las fuentes que tenemos en iPhone. Las vamos a poder tener aquí en nuestro Android. La verdad a mí me encanta. Y son mis tipografías también favoritas. Que yo suelo tener siempre. Así que miren, queda precioso. A mí me encanta. Y además de eso también el sticker de la música. Que tenemos por aquí. Ya nos van a salir todas las músicas que queremos. En este caso, por ejemplo. Voy a poner esta de Ariana Grande. Ponemos la letra de la canción. Como ven. Y sale automáticamente. ¿Escuchó? Porque si no me borran el video por copyright. Y bueno, así queda de bonito lo que es nuestro Instagram al estilo iPhone. Así ustedes ya lo van a poder subir a su historia. Y van a poder hacer todos estos ajustes. Que la verdad están muy bonitos. No solamente poder convertir lo que es su Instagram al estilo iPhone. Sino que además de eso van a tener otras opciones que no hay en el Instagram estilo iPhone. A mí este Instagram me encanta. Siempre lo utilizo en mi celular. Así que ya saben cuáles son los pasos para poder tenerlo. Y las opciones para poder configurarlo. Mis chicos y chicas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero la verdad que les haya gustado. Y les haya servido mucho este video. De cómo tener el Instagram al estilo iPhone. En nuestro Android 2024. Así que todas las últimas versiones. Recuerden que apenas salgo una nueva versión de este Instagram. Estilo iPhone. Yo lo estoy subiendo siempre en el canal. Así que estén súper atentos. Y sin nada más que decir. Yo les mando un besote grandote. Y nos vemos en el próximo video. Chao.